¿Cómo andás? En el video de hoy te voy a mostrar qué diferencia real hace en la cadena de audio el orden de tus pedales de drive. Al momento de conectar tus pedales a la cadena de audio, a mucha gente le surge la misma duda. ¿En qué orden conectamos todos los pedales de drive? Boost, Fast, Overdrive, Distorsión, etc. ¿Va uno primero? ¿Va otro después? ¿Cuál es el orden correcto? En el caso de este video lo que te voy a mostrar es cómo afecta tu cadena de audio la conexión de una forma o de otra del Boost y la Distorsión o pedal de drive. Vas a escuchar primero cómo suena un pedal, después cómo suena el otro, después cómo suena Boost más Drive y por último vas a escuchar cómo suena Drive más Boost. Es decir, vamos a invertir el orden de conexión. ¿Qué es lo que nos permite hacer todo esto? Obviamente la maravillosa PVC 6X de RJM. Esta increíble pedalera controladora MIDI que además es audio switcher te permite por software modificar el orden de tus pedales sin que esto modifique en nada tu calidad de audio original debido a los excelentes buffer que tiene esta pedalera. Y los pedales que vamos a estar usando en este video son el Boost, va a ser el Eros de KSR y el pedal de Distorsión o Drive va a ser el Siris de la misma compañía. Obviamente al momento de alimentar todo esto no queremos tener ningún ruido y queremos alimentación perfecta. Así que lo que vamos a usar es la increíble fuente Vutula Pedal Power Digital. Ahora sí vamos a los ejemplos de audio. Recordá, vas a escuchar Preset 1 Boost solo, Preset 2 Distorsión sola, Preset 3 Boost más Distorsión y Preset 4 en último lugar Distorsión más Boost. Escuchá los sonidos de cada pedal y las diferencias según el orden de conexión. Escuchá los sonidos de cada pedal y las diferencias según el orden de conexión. Escuchá los sonidos de cada pedal y las diferencias según el orden de conexión. Escuchá los sonidos de cada pedal y las diferencias según el orden de conexión. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso no dejes de darnos un me gusta y compartir en tus redes sociales. También recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo no tengo mucho más que comentarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.